200 gentes a que votaran por una parte del presupuesto de unos 5 personas, de esa manera propositiva. La otra propuesta es ver cómo se podría establecer una reunión entre la, a lo mejor puede ser por delegaciones o por zonas regionales, con los proyectos que fueron aprobados, las organizaciones civiles que sean de esas regiones y poder establecer este puente, porque a lo de este año es aprobado un proyecto para mejoras de un centro comunitario y la continuidad en ese trabajo conjunto puede ser que el siguiente año, tanto el Comité de Vecinar junto con la organización civil, se abre esta nueva figura, trabaja de manera conjunta para la ejecución del proyecto y entonces empezar a aterrizar actividades que tienen que ver con la parte cultural, recreativa y del posicionamiento de cada territorio. Son las dos cosas que se me ocurre proponer aquí en la mesa. Muchas gracias. Gracias, Aya. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nosotros venimos por parte de Fundación Hogares. Nosotros no trabajamos directamente con lo que sería proyectos para el presupuesto participativo, sino esta parte de cómo recuperar los espacios que ya han sido intervenidos, como que se encuentran deteriorados o en abandono. Cómo trabajar con el tejido social, lograr una cocción social, lograr que los vecinos se apropien de los lugares que ya han sido intervenidos, ¿no? Hacemos un diagnóstico previo a las zonas que vamos a intervenir con talleres didácticos donde la población, como lo comentaba el compañero, ¿no? Se hace esta detección de necesidades y se prioriza, ¿no? Porque muchas veces el vecino tiene una percepción de su realidad, pero necesita a alguien que le dé una guía, ¿no? La Fundación trabaja con un equipo multidisciplinario, en este caso somos sociólogos, trabajadores sociales, urbanistas, que damos una perspectiva amplia de la situación real en la comunidad. Y bueno, yo creo que más que generar un balance de resultados en una primera parte, se habría como que ser más rígidos en esta parte del proyecto, ¿no? Realizar un prediagnóstico de la situación, qué tan necesario es el proyecto que se está solicitando, solicitar un balance, ¿no? Como qué se pretende alcanzar, qué se pretende lograr, y generar niveles de revisión. En este caso la Fundación tiene indicadores y índices, los médicos antes de intervenir y después de dar un seguimiento de los proyectos mismos para ver cómo se incrementó o cómo... Ajá, dentro de la población. Y bueno, yo creo que esta parte sería como fundamental dentro de esta situación del presupuesto participativo, ¿no? Porque muchas veces viajamos de lado, ¿no? Nos tocaba, hace dos semanas, junta con una vecina de un comité vecinal de la colonia San Rafael, que nos decía, es que ya intervinieron en el parque, pero lo dejaron mal, entonces los vecinos no están contentos y nuevamente requerimos intervención para el mismo parque, ¿no? Lo comentaba la compañera, proyectos de largo plazo, tal vez generarían un mejor impacto que proyectos de corto plazo, como lo comentaba en el compañero, ¿no? Tu proyectos cultural contra los módulos de legislación en el libro, ¿no? Muchas veces estos proyectos culturales que tienen mayor impacto pero a largo plazo son dejados de lado. Entonces, si sería más o menos esa intervención. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Bueno, me gustaría complementarlo a mi compañera. Yo me estoy pensando en la participación y lo que decía los compañeros de coaching de que ellos ven viable en una cancha pero ellos lo ven. La cuestión aquí, la importancia de la metodología utilizada para el territorio de espacios y formación de proyectos es no lo que uno imagina sino precisamente ese aterrizaje con la comunidad. La Fundación en este caso tiene precisamente esas herramientas metodológicas. que está en una publicación que se llama Los Indicadores de la Cohesión Vecinales, ¿no? Y en ese sentido creo yo que muchos de los proyectos viendo el formato no tienen un diagnóstico claro. Por eso la gente al final, si yo digo imagino una cancha ahí porque el espacio da no necesariamente dentro de la comunidad está pensando. Entonces, precisamente en la formulación de cualquier proyecto es de suma importancia el aspecto metodológico y tener muy claro qué es lo que la comunidad detecta como una problemática. Porque a lo mejor lo que yo veo desde mi formación o de formación profesional no es lo que realmente la comunidad necesita. Como en este caso las patrullas y demás también hay que presupuestar que es gasolina que es quienes conduce y entonces terminan abandonadas. En ese sentido yo creo que sí es muy importante a la hora de registrar los proyectos viendo el formato que sí se pierdan los anexos donde se sustente precisamente a través de la participación de la comunidad con firmas o no sé en ese sentido hacer claramente como un diagnóstico de gabinete y de campo que es todo un trabajo que se tendría que realizar para que lleguen a nuestro puerto los proyectos para que pronto lo accedemos.